hola amigos de hack system hoy que vamos a hacer un ejemplo de el uso de lista en submarine forms bueno para eso nosotros vamos a abrir nuestro visual studio y vamos a crearnos un proyecto en submarine forms bien creamos el nuevo proyecto cross plataform y aquí creamos un archivo en blanco en xaml le vamos a poner así list view example voy a poner aquí un ejemplo ponemos aquí donde vamos a guardar nuestro archivo vamos a guardar por ejemplo voy a guardar aquí donde dice programas aquí voy a guardarlo selecciono y aceptamos aquí y tenemos que esperar un poco de cargar nuestros proyectos para poder iniciar bueno y como vemos ya esta cargando nuestro proyecto de android este proceso de ver un poco ya que son cuatro proyectos que me cargan tanto como el de android ios windows phone y windows de escritorio bien esperamos un momento y aprovechando este tiempo quiero recordarles que pueden visitar también nuestra página de nuestra página de facebook y nuestra web para que puedan aprender un poco más sobre submarine forms muy pronto estaré subiendo vídeos sobre java sobre un curso de cchart también para que puedan conocer más bien bueno creamos ok y close y listo cerramos esto que nos viene por defecto y como vemos aquí tenemos nuestros proyectos android ios windows 8 y windows phone bien lo que hacemos ahora es abrimos nuestro portable y vamos a crear cinco carpetas bien yo lo trabajo de esta manera model view view model view model view model y vamos a crear dos carpetas más que es que es asist tan vale que va a ser nuestro asistente vamos a crear también aquí nuestro resources y listo bien que hacemos vamos a crear acá nuestro modelo primero vamos a agregar una clase nosotros es que vamos a crear una entidad entonces yo le voy a poner e sub guión cliente y listo aquí vamos a crear los atributos que va a tener nuestro cliente en este caso voy a ponerle nada más tres bien le voy a poner un string que sea el nombre otro que sea tipo y otro que sea la imagen ponemos in my source y hacemos un using a summary forms bien aquí voy a poner icon y listo siempre elimino los using que no utilizo para que pueda ser un poco más óptimo nuestro sistema y no tener using productos bien ya tenemos nuestro modelo ahora nos vamos aquí donde está nuestro resource y yo tengo por aquí una imagen yo tengo aquí una imagen que es que es para lo que voy a usar bien aquí tengo mi imagen a ver un momento resource aquí voy a poner esta imagen acá aquí tenemos la imagen le damos clic derecho propiedades y aquí en acción de compilación le ponemos el recurso incrustado y listo de esta manera nuestra imagen va a estar compartida bien ahora vamos a crear aquí nuestro asistente vamos a agregar una clase también que eso va a llamar direction image listo vamos a hacerlo de tipo público y vamos a crearle dentro de esto una propiedad que va a ser igual a estático de tipo image source control punto y hacemos un using en summary formas aquí vamos a ponerlo puede ser aquí va a ser nuestro icon cliente icon cliente va a ser igual image source punto from resource y listo por qué hago esto porque de esta manera puedo acceder a la imagen desde cualquier dispositivo sin necesidad sin necesidad de estar creando la imagen en cada proyecto simplemente voy aquí donde está la cara propiedades nos vamos aquí donde está la ruta aquí tenemos cara nuestro proyecto se llama list view example resource que es la carpeta donde se encuentra y el nombre de nuestra imagen que es cara.png copiamos esta ruta aquí y estas barritas las cambiamos por puntos y listo de esta manera ya tenemos como llamar fácilmente a nuestra imagen bien removemos lo que no utilizamos y listo ahora y una vez que tenemos eso vamos a crear nuestra vista bien vamos aquí en agregar y le vamos a agregar nuevo elemento vamos acá y cross platforms y le damos aquí vamos a poner aquí nuestro list view client cliente cliente bien así se va a llamar nuestra vista nuestro view nuestra vista para diferenciar le pongo v sub yo list view cliente y listo ya tenemos nuestra vista bien entonces vamos a escribir aquí le voy a poner aquí un título a nuestra página listado de cliente listado cliente y listo bien y una vez que estamos haciendo esto vamos a liberar una etiqueta de un content page.content para poder agregar nuestro contenido bien y una vez dentro vamos a crear un list view list view vamos acá a nuestro list view y dentro del list view ponemos otra etiqueta que se llama list view.item template y listo dentro del item template vamos a crear un data template de esta manera ya estamos creando nuestro list view para poder agregar componentes dentro de ello vamos aquí agregar lo que tenemos nosotros vamos a agregar este diseño como voy a graficarlo aquí nosotros lo que tenemos es esta lista es lo que vamos a hacer bien vamos a hacer esta lista en esta parte de acá va a salir nuestra imagen nuestra imagen aquí va a salir el nombre del cliente y acá abajo va a salir el tipo así sucesivamente entonces para hacer esto nosotros necesitamos aquí dos labels y una imagen bien entonces vamos a hacer eso aquí vamos a agregar aquí una grid una grilla para de esa manera poder facilitar nuestro trabajo ponemos grid punto column definition vamos a definir dos columnas en este caso vamos aquí ponemos así column definition y le ponemos width bueno la primera columna va a ser de 100 cerramos y nuestra segunda columna voy a hacer el asterisco el asterisco significa que va a ocupar todo el tamaño vamos a nuestro paint supongamos que aquí tenemos este es a ver vamos a graficar con un cuadrado supongamos que esa es nuestra pantalla entonces al yo ponerle 100 significa que nada más va a tomar esta pequeña parte que sería el 100 y el asterisco significa que va a tomar todo lo demás todo lo demás sería el asterisco ¿no? esto sería nuestro asterisco y acá sería el 100 que le hemos definido la columna entonces vamos a continuar ya creamos columnas y vamos a necesitar una fila entonces vamos a poner así grid punto rows definition a la fila le ponemos un a un alto vamos a ponerlo hasta el hijo para que sea todo ¿bien? bueno y una vez que ya tenemos esto cerramos aquí las etiquetas y listo ahora aquí antes de nuestro grid de que cerremos nuestra grilla vamos a escribir los componentes vamos a agregar la imagen imagen y listo le vamos a poner aquí que va a ser grid punto column en la columna cero ¿bien? si nosotros vemos acá nuestro nuestro paint nosotros tenemos acá voy a dibujar el diseño que estamos haciendo bien nosotros lo que hemos hecho con la grilla es lo siguiente hemos hecho esto tenemos dos columnas así así y una fila ¿qué estamos haciendo aquí? esto es lo que nosotros tenemos en nuestra con nuestra grilla lo que nosotros estamos haciendo es aquí vamos a poner nuestra imagen y en este pedazo que está acá vamos a poner aquí nuestro nombre del cliente y acá abajo el tipo bien entonces vamos a hacerlo así tenemos nuestra grilla en la columna cero tenemos nuestra grilla en la columna cero y vamos a poner nuestra grilla en rows cero bien entonces una vez que tenemos eso vamos a agregar nuestro label nuestro label nuestro label vamos a agregar dos labels vamos a agregar dos labels vamos a agregar dos labels vamos a copiar esto recordemos que los labels van a estar dentro de un stack layout bien van a estar dentro de un stack layout vamos a poner nuestro stack layout punto columna uno y en la grilla cero mismo en la fila cero bien aquí nuestro esto vemos nosotros aquí tenemos nuestra columna cero y aquí tenemos nuestra columna uno entonces quiere decir que nuestra imagen va a estar en la fila cero cero y en la columna cero y nuestra nuestra segundo nuestra segunda columna que está acá vemos que está en la fila cero y en la columna uno entonces eso estamos haciendo acá bien aquí nos dice que está en la columna uno columna uno fila cero bien entonces continuemos ya tenemos esto bien aquí ya está ordenado ya nos tiene que salir pero como agregamos los datos como hacemos para llenar a este dos clientes al menos y poder cargarlos aquí bien nuestra vista hasta aquí nosotros tenemos nuestra vista pero como vemos nuestro label no tiene texto nuestra imagen tampoco tiene la ruta de una imagen para mostrar entonces vamonos a nuestro a nuestro view model y vamos a crear nuestro view model para nuestro list view client bien entonces ponemos view model list view client y aceptamos public y aquí vamos a crear bien bien aquí vamos a poner vamos a copiar esto de acá que es nuestro un property change ahorita les voy a explicar bien ponemos acá ponemos acá dos puntos notifi property change control punto y le damos en using system components y listo tenemos nuestro innotifi property change nosotros queremos esa propiedad para poder notificar los cambios que va a tener nuestro objeto bien vamos aquí vamos a copiar el que yo acabo de pegar ahorita vamos a importar el caller member bien voy a explicarles este código aquí tenemos un evento que se llama property change bien nosotros tenemos un protected virtual void quiere decir que vamos a llamar a este método para decirle que el valor de nuestra entidad está cambiando bien eso lo voy a explicar ahorita con el ejemplo que estamos haciendo vamos a crear aquí un observable collection una colección de clientes ponemos así observable collection control punto importamos el using collection object model y abrimos dentro de eso ponemos e-cliente control punto y hacemos un using listo vamos a poner aquí collection collection e-cliente bien recuerden que aquí le ponemos al primero private y segundo le ponemos public observable collection mismo e-cliente y aquí estamos creando le ponemos nuestro método ge y nuestro método sec lo voy a poner aquí si si esto es igual a null entonces que lo inicialice esto esto es bueno inicializarlo para que no nos salga que nuestro objeto es nulo bien entonces lo ponemos aquí en return y lo tomamos en nuestra collection y listo aquí vamos a agregar nuestro on property change que es el método en nuestro set lo ponemos esto va a ser igual a value y abajito lo ponemos on property change y property change y aquí pegamos el nombre de nuestra de nuestra notificación bien bien ya tenemos esto vamos a crear acá abajo un método en donde vamos a insertar varios varios clientes bien vamos a ponerlo así public void method load client y en lo que hace esto va a ser copiamos nuestra colección lechon abrimos llaves y dentro de las llaves le agregamos esto bien aquí tenemos un cliente voy a agregar tres clientes bien ponemos coma y seguimos agregando control ks para control ks para poder ordenar nuestro código y listo hack system 1 página web 1 aquí vamos a poner a ver jesus anton aquí como vemos ya hemos creado nuestro nuestros tres clientes bien entonces lo que hacemos ahora es vamos a crear aquí un constructor para que cuando inicie nuestro programa empiece a cargar el método con el constructor lo creamos con setor tag y aquí vamos a crear nuestro método bien de esa manera estamos llamando nuestro método nuestro método lo que hace es llenar los clientes y listo bien ahora nosotros vamos a agregar aquí algo como vamos a relacionar nuestro view model con nuestra página simplemente vamos aquí donde está la flechita vamos a dice list view aquí nuestro list view cliente mismo y aquí en vamos a poner binding context va a ser igual new view model punto list view client y agregamos nuestro using y listo bien de esa manera estamos relacionando le mencionamos aquí f12 y nos lleva al código que hemos hecho ahorita bien y listo de esa manera vamos a programar nuestro xam y le vamos a llenar los datos nosotros nosotros tenemos aquí nuestra colección que se llama colección cliente copiamos y vamos a donde está nuestro list view en list view le ponemos aquí voy a minimizar esto y le ponemos items source va a ser igual abrimos llaves y le ponemos binding y pegamos aquí nuestra colección vamos a poner también una propiedad que es as as un event rows true para poder este hacer que todas las columnas todas las filas sean del mismo tamaño bien vamos aquí donde tenemos nuestra imagen y le vamos a poner aquí source abrimos llaves y nosotros aquí estamos hablando de nuestra colección lo que hace nuestra lista es obtener toda nuestra colección que está aquí y obtener los datos que están dentro en este caso los que están dentro del cliente bien presionamos f2 aquí y vemos que tenemos nombre, icon y tipo el icon va a estar acá en nuestro tipo imagen le ponemos binding icon y listo vamos a darle a ver nuestro texto también acá para el nombre de igual forma utilizando binding nombres y abajo también utilizando binding tipo listo de esa manera tendríamos nuestro list view de clientes utilizando view model bien ahora vamos a probar esta aplicación para ver que tal funciona nos vamos a nuestro app y aquí donde tenemos list view example por ejemplo vamos a borrar esto vamos a borrar esto nos vamos a dar nuestra vista ponemos aquí control espacio view punto view client y listo de esa manera estamos llamando a nuestra vista y ejecutamos a ah bueno disculpen estoy ejecutando en el portable y no se puede hacer eso voy a cancelar a ver ya vamos acá voy a compilar en nuestro windows clic derecho establecer como proyecto y vamos aquí a ejecutar en el equipo local y esperamos para ver si todo nos salió bien si todo ha salido bien tienen que compilar de una forma correcta bien esperamos un momento bien parece que no nos ha cargado nuestra lista vamos a revisar eso nos puede pasar a cualquiera así que aquí estamos para aprender bien vamos a ver entonces qué es lo que pasó vamos a poner un punto de interrupción aquí listo creo que ya sé por qué es aquí en nuestro xml donde dice cliente al iniciar nuestra aplicación nuestra colección de clientes por defecto va a estar vacía porque aquí lo estamos inicializando entonces para que pueda cambiar el valor de la propiedad tenemos que ponerlo aquí coma mode toe white ahora sí ejecutamos ahora sí ejecutamos ahora sí ejecutamos y vamos a ver un momento ah bueno disculpen esto mal escrito es toe white es toe white listo listo compilamos ahora sí y vemos nuestro punto de interrupción está acá presionamos F11 para seguir y vemos que aquí nos cargan nuestros clientes vemos que nuestra colección de clientes ya se cargaron nuestros clientes que hemos agregado ven entonces vamos a darle aquí F5 nada más para continuar bien nos cargó bien vamos a ver aquí un momento tenemos tenemos bien aquí estamos utilizando una grilla para poder utilizar una grilla que es una celda tendremos que poner así view cell y dentro del view cell es donde tenemos que agregar nuestra grilla disculpen por ese error se me pasó espero que puedan comprender bien ahora sí vamos a compilar y vamos a ver como nos sale nuestra lista de clientes bien aquí como vemos ya llegó al punto vamos a continuar nada más y tenemos aquí nuestros clientes bien son tres clientes los que hemos agregado vamos a agregar más clientes simplemente copiando y pegando lo que tenemos copiamos aquí coma 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 ya bien ahí tenemos nueve clientes vamos a ver como nos va con esto bien continuamos y vemos la lista de nuestros clientes bien de esa manera nosotros estamos haciendo que nuestro sistema funcione con un list view aquí en summary forms si nosotros queremos podemos compilar nuestra aplicación en los proyectos que tenemos tantos como son android ios windows 8 y windows phone bueno esto sería todo por ahora en hack system la próxima semana estaremos subiendo otro video donde haremos un ejemplo más práctico hasta la próxima no olviden suscribirse al canal gracias 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 gracias